Buenos días Ingeniera, mi nombre es Yesenia Weyja y en esta mañana le daré a conocer sobre la vida de Raymond Albert Kroc, uno de los franquiciantes más famosos del mundo. Kroc nació el 5 de octubre de 1902 en Oak Park, en los límites de la ciudad de Chicago. Desde muy joven comenzó vendiendo vasos descartables, tocando el piano en bares de jazz, programando música en la radio de Oak Park, hasta fue camarero. Mientras vendía los vasos de cartón conoció a Aaron Prince, quien inventó una máquina llamada Multimixer. En el año de 1939 obtuvo los derechos exclusivos del marketing de la máquina, para el año de 1952 las ventas empezaron a disminuir. Sin embargo, un pequeño establecimiento de hamburguesas en San Bernardino, California, pidió 8 máquinas pertenecientes a dos hermanos, Dick y McDonald's. En el año de 1955, Roy abrió su primer McDonald's en un suburbio de Chicago llamado The Splines. En 1961, compró un McDonald's por 2.7 millones de dólares. Para el año de 1965, había abierto más de 700 restaurantes en 44 estados de Estados Unidos. Al final de la década, había superado su meta, abriendo más de 1.500 McDonald's en el mundo. Para el año de 1961, abrió un centro de capacitación en Ingenois, que se convertiría en la Universidad de la Hamburguesa. También fue apodado como el rey de la hamburguesa. Fue incluido en la lista de la revista Times de las 100 personas más influyentes del mundo en la categoría de constructores y titanes de la industria. Sin embargo, para el año de 1984, Roy Croft murió sin haber dejado, ya creada, una de las empresas más influyentes del mundo. Quiero ser emprendedora porque quiero cumplir con cada uno de mis sueños. Dedicarme a lo que realmente me apasiona, satisfaciendo mis necesidades y transformando un entorno positivo a mi alrededor. Con la bendición de Dios. Gracias. Gracias. ¡Gracias!